En el primer trimestre del año en curso se documentaron 180 agresiones en contra de actores políticos en México, lo que significa un aumento de 46% con respecto a los 123 ataques documentados en el mismo periodo de 2018. De acuerdo con el informe de violencia política en México realizado por la consultora Etelec, el incremento se ha dado en amenazas, intimidaciones, actos de acoso y secuestros. De las 180 agresiones contra políticos, 111 fueron amenazas, 24 homicidios dolosos, 11 secuestros, 8 atentados contra familiares, 8 lesiones con arma de fuego, 7 lesiones sin arma de fuego, 7 robos y 4 tentativas de homicidio. Las agresiones han sido principalmente contra autoridades y representantes que recientemente tomaron posesión de los cargos que obtuvieron en los comicios del 1 de julio de 2018.